en exclusiva silvia pinal abandona el hospital fue dada de alta luego de causar tremenda preocupación entre su público la diva del cine mexicano por fin salió del hospital y para la alegría de muchos se mostró tranquila y de buen humor sin embargo se armó tremendo zaparrancho debido a la cantidad de medios de comunicación que estaban en las afueras del lugar esperando por las declaraciones de la actriz posteriormente la abuela de frida sofía detuvo el auto en el que salía del nosocomio donde estuvo varios días bajo observación para poder hablar con la prensa luego de que todo se calmara silvia pinal explicó los verdaderos motivos por los que fue internada coincidiendo con las pasadas declaraciones de sus hijas quienes puntualizaron que se trataba de una infección en las vías urinarias de la misma manera la eterna presentadora de mujer casos de la vida real manifestó cuáles fueron las recomendaciones de los médicos para que no vuelva a pasar por episodios similares y cuide su salud de una mejor manera recordemos que la revista te denotas publicó un artículo asegurando que el estado de salud de silvia pinal era mucho más grave de lo que se pensaba e incluso reseñaron que se trataba de los estragos de un tratamiento estético al que se sometió la actriz ante esto la madre de alejandra guzmán respondió de manera contundente pues cómo me ven muchachos excelente en breve la famosa agregó que se siente mejor que nunca e incluso manifestó que decidió realizarse unos estudios los cuales arrojaron excelentes resultados bien fue un estudio que tenía yo que hacer para mí los eeuu me lo dice aquí ya me entregaron los resultados son estupendos y me siento muy bien porque bendito sea dios estoy sano pero estuvo realmente acompañada de sus hijos al ser cuestionada al respecto la artista confesó que todos estaban muy preocupados por su salud claro que sí como no eso me gusta mucho que estén al cuidado pobrecitos estaban muy preocupados hasta que le dice el doctor ya no se preocupen está muy bien y órale a trabajar ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor